La manera de vincularlo con los productores generalmente es a través de las organizaciones locales. Los municipios, fundamentalmente, los técnicos de los organismos nacionales y provinciales también colaboran en las convocatorias. La radio es una de las principales herramientas utilizadas. En el medio rural todavía la radio a primera hora de la mañana y en distintos horarios, también a la tardecita, son momentos claves en los cuales la gente escucha bastante, aprovecha la información y también despunta en la cuestión cultural porque el chamamé es algo muy importante para la región. En diversas oportunidades necesitamos convocar a los productores para las actividades que realizamos. Hay una parte importante que tiene que ver con la articulación interinstitucional, esas son reuniones más internas, pero lo fundamental del trabajo es en articulación con las organizaciones campesinas, con la agricultura familiar, con los productores y las productoras. Entonces requiere su convocatoria. La radio es además un instrumento con el que no solo convocamos a alguna actividad, sino que difundimos las normativas del SENACE y los trabajos articulados. En general, cuando la radio puede mostrar que estamos trabajando conjuntamente, es muy importante. También es muy importante el tema de la conectividad que viene en crecimiento, que en muchas de las chacras ya hay servicio de Wi-Fi, lo que permite tener una buena comunicación a través del WhatsApp, que es muy utilizado. Pero la radio sigue siendo indudablemente el medio que llega a todos lados, porque no todo el mundo tiene conectividad y no en todos lados hay señal de teléfono. Entonces la radio sigue siendo el medio de comunicación priorizado a la hora de tener una convocatoria masiva. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, la radio es la única manera, no solamente una herramienta importante, sino la única. No solamente una herramienta importante, sino la única.